Bien de regreso en esta Expoferia Mayorista 2019, oficial, que en el día de hoy pues arranca este evento que es el más importante que se realiza en toda esta región del Nordeste, 25 años. Reiterar, somos mayor de edad en cualquier parte del mundo y parte de los atractivos que en este 25 aniversario ha tenido esta Expoferia es precisamente la presencia del ministro administrativo. de la presidencia José Ramón Peralta, quien pues definitivamente los prestigia con su presencia aquí. Saludamos y le damos la bienvenida acá a San Francisco de Macorí, señor ministro. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todo el Macorí, a toda la región, porque Terenol se ve en el país y el mundo. Y feliz de estar aquí una nueva vez compartiendo en Expoferia Mayorista de San Francisco de Macorí, que cumple 25 años. Y realmente es algo trascendente. Así es. Y celebrándolo cada vez mejor. Ministro, ¿qué le ha parecido? Hoy, como yo decía, cumplimos 25 años llevándose a cabo este evento ya que es mayor de edad. Como ministro, ¿qué le ha parecido este evento ya en estos 25 aniversarios? Bueno, muy satisfecho, porque en los últimos años he estado presente prácticamente en todas las ferias que se han celebrado. Y siento a un San Francisco de Macorí, a una provincia pujante, creciendo permanentemente. Y se refleja en esta feria. Esta feria tiene hoy muchísimo más participantes, muchísimo más expositores que las anteriores. Se ve un dinamismo mucho mayor, mucho más organizada. Y esto es producto de ese esfuerzo que ha hecho la Asociación de Mayoristas de San Francisco de Macorí, donde tengo muchísimos amigos de muchísimos años, de décadas. Que con su trabajo tesonero han logrado hacer exitosa esta feria. Y han logrado que esta exposición sea todo un éxito. Y vemos cómo ellos han crecido, cómo ha crecido San Francisco. Porque, como decía en el discurso, en el agradecimiento, han sido una parte importante de este pujante desarrollo que lleva esta región. Qué bueno, y precisamente yo creo, señor ministro, que la presencia suya es bastante agradable. Porque una de las quejas que hemos tenido nosotros históricamente en esta feria es precisamente porque parte de los atractivos y la importancia, lo que puede permitir que realmente este evento pueda trascender es la presencia de funcionarios de la calidad, por ejemplo, suya, que han estado ausentes históricamente en la feria. Qué bueno que usted está con nosotros y qué bueno que se siente bien al ver el desarrollo que ha tenido esta feria. Muchas gracias por eso. Pero hemos estado en las últimas cinco y no hemos faltado una. Hemos estado aquí, no solamente nosotros como ministros administrativos de la presidencia, sino también que siempre nos han acompañado otros ministros de industria y comercio. Hoy nos acompañó Juan Ariel Jiménez, un joven ministro que está en la economía, planificación y desarrollo. Y como bien dice ustedes, qué bueno que están acá porque siempre oyen las necesidades y ven cómo nosotros podemos venir y asistir a las cosas que necesita San Francisco de Macorís. Y yo creo que su presencia o la presencia de ustedes como funcionarios no es para menos porque ciertamente es una fecha especial, es una fecha histórica para San Francisco y para esta feria que son 25 años. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por venir. Ojalá que este apoyo continúe siempre y sea parte, sirva para fortalecer realmente este esfuerzo de los comerciantes y los empresarios de toda la región. En lo que nos toca todavía en el gobierno pueden contar con un servidor público que estará siempre dispuesto a hacer todo lo que pueda por esta zona. Pero nunca me separaré de ella porque como comerciante y empresario tengo unos vínculos profundos con el sector comercial de acá. Son mis clientes de décadas, de más de 30 años. Así que me tendrán presente aquí en San Francisco de Macorís siempre. Gracias a usted por estar con nosotros. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pues tuvimos el placer de tenerlo con nosotros en esta 25ª Feria Mayorista 2019. Así que gracias, señor ministro, por estar con nosotros. Nosotros pues continuamos, ¿verdad?, en el desarrollo de esta Expo Feria Mayorista 2019, ya previo a lo que o post-inauguración oficial, un espectáculo maravilloso, el que acabamos nosotros de ver, que toda la región nordeste y el país y el mundo acaba de disfrutar en estos 25 años de esta Expo Feria Mayorista 2019. Compañero Antigua. Bueno, nosotros seguimos aquí deseándole un feliz regreso al señor ministro de la presidencia. Feliz día.